Cada día son más los esfuerzos para sacarle mayor provecho a nuestros dispositivos electrónicos. El tema de computación en la nube forma parte de cada vez más de nuestro uso diario en cuanto a computadores se refiere. Cuando una pequeña empresa quiere adquirir equipos de cómputo, tiene que sufragar el costo no solo de múltiples computadoras, sino también su mantenimiento y gasto de electricidad. LG lanzó recientemente en nuestro país sus monitores Serie P, llamados también Cloud Monitor, que permiten enchufar varias pantallas a un solo equipo, permitiendo que varios usuarios puedan utilizarlo independientemente. En vez de necesitar una computadora completa, los usuarios pueden enchufar un teclado, un mouse y un cable de red al equipo y disfrutar instantáneamente de todas las ventajas de una computadora completa a una fracción del precio. Asimismo, podrán apreciar los administradores un ahorro significativo en gastos de electricidad y mantenimiento, permitiéndoles enfocarse más en su trabajo y menos en los costos asociados con el cómputo de oficina.